Hola buenas, mirad, vamos a comentar los dos jugadores de los que no hemos hablado que han metido estos días Está Lisandro Martínez que está por 73.000 monedas Y Conor Gallagher que está por unas 120.000 monedas Un poco más, un poco menos, dependiendo, ¿vale? Yo, Lisandro Martínez, me lo haría Son 85 y 87 y un jugador de la premia No es ninguna carta especial Y bueno, mira, aquí es un jugador de 94 Igual sería un gran problema de este jugador para mí La altura, uno 78 Aparte, estaba pensando estos días hacerme una defensa con Córdoba y con Cannavaro Que son de los centrales más potentes y más bajitos que hay Y lo mismo meto a este para probarlo, ¿vale? No me parece que tenga grandes stats Pero bueno, es un precio a estas alturas del juego Que es asequible y podéis probarlo, ¿vale? Y Conor Gallagher sí que piden alguna carta especial Vamos a ver lo que piden Un 84 y una carta especial y un 86 y una carta especial Por eso se va un poco más, ¿vale? Y luego puede jugar de MC Vamos a ver que estamos así un poquito de desastre Bueno, 4 y 5, puede jugar de MC y MCD Y no sé, tiene buenas stats, las cosas como son Y bueno, tiene bastante pase Y tiene defensa, tiene esto del interceptor Si os apetece probarlos, no seáis tontos Os los hacéis, que os cuestan los dos 200.000 monedas más o menos Y repito, queda un mes de juego Y os dais el gusto de jugar con ellos, ¿vale? Venga, hasta luego, sed felices ¡Suscríbete! ¡Gracias!